Tantos pasos dados Tantos momentos gratos Pintando garabatos Pigmento, oxígeno y luz de sol Para el amor, otro tipo de combinación Entre tú y yo Tantos garabatos, tantas risas Tantos buenos ratos Y tanta inspiración Es muy bello el recordar como Cuando me muera seré una estrella Cerquita del cielo estaré Te cuidaré, te protegeré En un universo paralelo Te cuidaré, te protegeré Y es muy bello el recordar como Y pensar en el cabello suelto Y es que Y es que A un lado de ti Sino solo lo que soy Sino solo lo que soy Un día más La luz del sol y el viento blando ¿Para qué mentirte? Si te sigo contemplando Los días han avanzado Las cosas van mejorando Y aún te extraño de vez en cuando Pero no me desmolando Mírame, no estoy temblando Que el tiempo encuentre lo que yo ando buscando Y en silencio guardo La llegada de esos ojos Es que La andaría ando La andaría ando Queda tanto en duda Pero se fue la preocupación Y parece que he quedado muda Pero no encuentro una explicación Sino solo lo que soy A huevo